¡Aliñacho guau,hipanikuna y mananian gachkangichik! ¡Jatung naparikoita apachimulikechik chaaskiririgawaiji! ¡Nyujajakani ya chachich Luis Alberto Medina! ¡Hinaspan kaipi gachkani jamkuna-jina ancha finazja, ancha millarizja! ¡Imanazxatak chainagachkanchik! ¡Aancha sasachakui ponchagunapin gachkanchi! ¡Nyaupakhta jamoljon kai coronavirus onjoy! y desigualdad, como se les da la sociedad y se les da la gente. Entonces, el señor presidente dice que no se le da la política. Si no se le da la gente, no se le da la gente. Y entonces, la gente dice que no se le da la gente, ¿qué es lo que se le da la gente? Es decir, esto es muy bonito, pero también está muy bonito. Y por otro lado, se llama kippa. Y yo quiero que me guste la kippa y la kippa. Esto es como la gente. Y la chapa. Ahora, la chapa y la chapa, la chapa y la chapa. Miliae, mana y matapas sumaxta duramospa, cunan uistu chikamushkan kai hangra kongresuan. Akarunam, uistu sonci. Hinajatahmigaxkan kai hukurunapas, merino. Kai merinoja manan kamachikninchikchu, manam umarikninchikchu, kai ha aka merinom. Merinoja akarunam, manan nyohanchikpa, pipapas kamachikninchikchu. Akatahina, wikapasunchik, hopakunaba. Hinajpa, hamukpuncha gunape, hamukwata gunape kanja kamachik akliay. Kai kamachi akliay kunape jawa ujipani ikuna, amahina kai chik. Ahlinta, yuya inikichikman kaita chayachichik. Ahlinta nyohi kichik takichariichik. Kai politiko kuna, kai politiko kuna. Alianza para el progreso, aka partio. Manan, alinchu liakta kamachik. Kopatahina, wikapasunchi. Unión por el peru, aka politiko. Akarunakuna. Manan monanchikyo, huishu sunchik. Maizupayman pas. Kai mantari, kai. Partio Popular, Fuerza Popular, asuan. Liapang manta, aka, aka. Jatu, millai, aka. Kaitaha, chay, senyora kanis hanguan. Mai subaymanpach, huishu sunchik. Mana imaipas kutimunampach. Mana punin, liakhtanchi kamachinampacha, alinchu. Chay, tayachay. Mai pipas gaspa. Ya chay, kai, aka runakunaha, manan, alinchu, liakhtakamachipa. Hangra suwa runakunam. Chay, tapas, wikapasunchi, akatahina. Chay, mandari, kai kunapas, aka runakunam. Huishu sunchik, maizupayikamapas. Jinaspa, musuk liakhtata, pajargi sunchik, aka runakunam. Kairi, acción popular. Ah, kai, pas, aka runakunam. Huishu sunchik, manan, ima pahpas, chay, nyokcho. Kairuna chakunapas, nyau pahhtahas, sumaktarach, ima tabas, rachikaraku. Kunang nyatahmi, akaruna, paikunapas. Paikunapas, huishu sunchik, liakhtemasi ikuna. Jinaspa, jamukh, pachakunapi, nyohanchika, sumaktah, ahliya sunchik, kamachihnenchi kunata. Nyohanchik pura, ch'uia, sunchuruna kunata. Juhia isapa runakunata, liakhtakuya runakunata. Kai akaruna kunataha, huishu sunchia, mananya, liakhtanchik kamachih, kutimunampak. Chaylam chay, wa liakhtamasi ikuna, kutimu sunchia, hukpunchaunya, tupaskasunchik. Kai, plazakunapi, kakli kunapik, kikli kunapik, ch'uia, tarularispa, jaininchikta, kalpachasun. Derechonchikunata, kalpachasun, jinaspa, liakhtanchikta, jespechisonchik, alimpa, liakhtamasi ikuna. Chayam chay, nyohaha kani, yapamanta. Yachachik, luis alberto merina. Yachachik, luchu sutiwa ngerexizka. Chaynaha, hukpunchaunya, tupasunchik. Hankunaya, alimliya.